El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo dio apertura a los trabajos de pavimentación de la avenida Ciro Pumbo Martínez en La Paz, vía que atraviesa el municipio y una de las carreteras Valladupar-La Paz y San Diego-La Paz. Esta variante por donde pasan cerca de 8 mil vehículos diarios, pues se está reparando, la vamos a corregir una doble calzada con sus andenes, boulevard, nueva luminaria y una ciclorruta. Una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos que estamos haciendo. El acto inaugural de las obras contó con la participación del alcalde de la población, funcionarios del gobierno departamentario y el contratista. Se pavimentarán en doble calzada 7.8 kilómetros a un costo total de 4 mil 200 millones de pesos. Esta es una de las vías que tiene un flujo vehicular impresionante y eso en cuanto a desarrollo económico y avance en movilidad tiene una repercusión importante porque es un tramo obligado. Los trabajos que tardarán 6 meses contemplan el mejoramiento y rehabilitación en doble calzada en concreto rígido, bordillos, colectores de aguas lluvias, señalización, ciclorrutas, señales de tránsito, lámparas para el lumbarado público, bancas, canecas de basura y suministro de árbol mediano, cambiando el perfil urbano y el espacio público de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!